¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Una noche más, la NBA nos vuelve a maravillar con todo lo nuevo. Empezaremos, por ejemplo, con Paolo Banquero, el último ganador del rookie del año, que nos sigue demostrando su gran calidad. Mirad qué hizo en los últimos segundos de partido, que 2 más 1 para ganar contra los Pistons, pero esta no fue la única gran jugada que quiero destacar. Mirad este buen pase de campo a campo de Jalen Sacks, otra vez para Paolo. Es bien difícil hacer eso, ¿eh? Y luego, en este partido, también hubo polémica por el arbitraje. Muchos fans de Pistons se enfadaron porque Kate Cunningham, por segundo partido consecutivo, no lanzó ni un solo tiro libre. Y el entrenador, pues, también se enfadó. De hecho, Jalen Duren fue el único jugador titular de los Pistons que fue a la línea de personal en este partido. ¡Wow! Un dato muy y muy impactante. Y para impactante, este matazo del dominicano Carl Anthony Towns entrando con todo. Cuando Towns activa el modo bestia y va directo hacia el aro, no puedes hacer nada más que rezar para que la humillación sea lo menos fuerte posible. Y bueno, Minnesota, pues, acabó ganando contra Nets con 28 del mismo Carl Anthony Towns, y 29 de Edwards, y atención porque los lobos ya se ponen con 40 victorias. Minnesota se convierte en el primer equipo de la Conferencia Oeste en alcanzar esta cifra, y en el segundo a nivel global tras los Celtics, que ya hablaremos de ellos más adelante. Pero antes, quiero que todos nos levantemos, o sentados, y aplaudamos el buen año de Minnesota, ¿eh? Por favor, 40 victorias en el salvaje oeste. Claro que sí, podéis soñar en cosas bonitas, ¿no? Venga, va, claro que sí. Y no solo tuvimos esa bonita acción de Kat, mirad esto, de Anthony Edwards, qué cosa más bonita, elegante y estética. Una canasta bien difícil que Edwards resolvió con este Eurostep, y además consiguió el tiro libre adicional. No me canso de verla, pero lo que no fue nada bonito es lo que sucedió en los últimos 22 segundos de partido. A Wolf se les acababa ya la posesión, por lo que Conley decidió lanzarse ese triple para evitar una pérdida de balón, y a Schroeder parece ser que no le gustó absolutamente nada, y lo empujó. Seguramente, Denis, el base alemán, campeón del mundo y MVP del Eurobasket, pensó que eso no era fair play, que el partido ya estaba decidido y que no tenía que lanzar. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? A mí, sinceramente, me parece mal lo de Schroeder, si Mike Conley quiere lanzar, pues que lance, y más teniendo en cuenta que no eran los últimos 5 segundos de partido, todavía faltaba un poco más, y es que la posesión, el reloj de posesión se agotaba, y si mantenía el balón, pues venga, pérdida para él, y seguramente quería evitar eso. Y bueno, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo aquí estoy a favor de Mike Conley. Es que, además, estás empujando a Conley, un tipo que para muchos es el jugador más agradable de la NBA, un veterano que no se mete en problemas, y que, además, he leído que nunca, nunca ha recibido una falta técnica en la NBA. Y mira que lleva 17 años en esta competición, nunca lo han expulsado, me parece increíble. Y tuvimos otro partidazo en esta jornada, el que es, para cada vez más personas, la posible nueva final de conferencia. Este Knicks contra Celtics se esperaba un partidazo increíble en el Madison Square Garden, se respiraba un ambiente de playoff, pero la realidad es que los verdes siguen siendo superiores, ganaron a Knicks por 14 puntos de diferencia, y enviaron un mensaje bien claro a los neoyorquinos, un mensaje que podría decir lo siguiente, tenéis un buen equipo, pero no estáis a nuestro nivel, seguid trabajando, 30 puntos para Jalen Brown, 22 para Porzingis, 19 para Tatum, 13 para White, 12 para Holiday, Celtics otra vez demostró que tiene el mejor quinteto de toda la competición, y destacar, por ejemplo, a Al Horford con 10 puntos desde esa segunda unidad, y por la parte del equipo perdedor, New York Knicks, 34 de Branson. Y luego, prestad mucha atención a este dato bien divertido, pero que al mismo tiempo es real, la distancia entre Celtics y el segundo clasificado de la conferencia este es más grande que la diferencia que hay entre el segundo y el octavo, eh, que auténtica barbaridad, muy mal tienen que ir las cosas a los Celtics para no terminar como primeros y asegurarse el factor cancha de cara a los playoff, Y yo sigo diciendo lo mismo de siempre, si Celtics termina con el mejor récord de toda la NBA y Tatum mantiene sus buenos números, debería recibir más cariño para el MVP, y es que el mismo jugador hace poco dijo, no tengo el promedio anotador que tienen los otros 3 o 4 jugadores, seguramente haciendo referencia, bueno, en VIT ya no, porque no es elegible, pero Luka Doncic, Sheilgus Alexander, Nikola Jokic, y dijo, no tengo el promedio anotador que tienen los otros 3 o 4 jugadores, pero creo que los votantes serán lo suficientemente inteligentes para entender la dinámica de este equipo, básicamente anotar menos en algunas noches, pero aún así tener impacto en el juego de muchas maneras para garantizar la victoria. Pues sí, estoy de acuerdo con Jason, y ahora que lo pienso, debe ser frustrante verte cada semana como quinto, ¿no? Como mucho en ese ranking, en esa clasificación del MVP, teniendo en cuenta que tus números no están mal y que tu equipo es el mejor de toda la competición. Y luego Tatum añadió que él sabe que cada jugador no es evaluado de la misma manera y que cree que gran parte depende de si puede o no liderar a su equipo a ganar el Larry O'Brien Trophy. Y sigamos con más polémica. Un antiguo ejecutivo de la NBA comentó que hay muchos jugadores de la liga que creen que Paul Pierce tuvo una mejor carrera que Dwayne Wade, pero que no tienen el suficiente coraje como para decirlo públicamente. La verdad es que Paul Pierce me encantaba, es uno de los mejores jugadores de la historia en su posición, campeón con Boston MVP de las finales, muchas veces suele estar un jugador que era increíblemente bueno, pero dicho todo esto, yo me sigo quedando con Flash, con Dwayne Wade, ¿tú? Y seguiremos con una cosa que me ha hecho tener la boca bien abierta por el asombro, por la espectacularidad del dato. Mirad esto, más tapones en este mes, Wembañamael solito tiene más que todos los Knicks al completo, también más que Pistons, Blazers y Heat. No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? No tardaremos demasiado en ver al francés levantando el premio de mejor defensor de la NBA. Este año no creo, tiene pinta que será para Rudy Gobert, otro francés que pasa en Francia, porque tienen a tantos buenos defensores, pero eso sí, Wembañama, no sé, veremos si lo gana este premio como sophomore, ¿eh? Como siga, sí tiene una proyección completamente enorme. Y es que LeBron James volvió a hablar de Wemby diciendo, no tiene techo, puede hacer lo que quiera en su carrera. Y yo pensé, ¿intentará LeBron James para su futuro equipo en Las Vegas cuando ya se haya retirado y sea propietario, pues ficharlo? ¿Intentará fichar a Wembañama? ¿Intentará fichar a Luka Doncic? ¿Intentará fichar a los dos para crear una nueva gran potencia y dominar y seguir aumentando su legado? Pues oye, no creo que eso suceda, pero pensad por un momento, por favor, hagan ese esfuerzo. Imaginate en un mismo equipo a Luka Doncic y a Víctor Wembañama, qué cosa más, más tremenda. Qué interesante esto de Draymond Green. Explicó por qué el anillo del 2022 es su favorito de los cuatro que tiene. Comentó que por aquel entonces no eran los favoritos, que todos decían que el equipo era demasiado pequeño, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todos esos comentarios, dudas y críticas, al final fueron campeones. Y además Draymond le dijo a Durant, voy a ganar cuando te vayas de aquí. Pues sí, cumplió con su palabra. Ahora Draymond demostró que no necesitaban el poderío ofensivo de KD para volver a ser campeones. Y luego Draymond en su podcast criticó duramente a Anthony Edwards por no tomarse en serio el All-Star. Dijo que lo vimos lanzando con la mano zurda, sin ganas ni intensidad. Y una cosa que le duele, porque él piensa que puede ser la próxima cara de la liga, pero que con esas actitudes, y más teniendo en cuenta que eres jovencito, que estás en tu segundo All-Star, que debes ir a por el MVP del All-Star, no puedes estar así, ¿eh? Con ese modo de, bueno, chill, no, tranquilidad, risas y poco más. Por lo que sí, entiendo el punto de vista de Draymond, y más cuando el mismo Anthony Edwards dijo, hace nada que se siente mejor jugador que Luka y que Shea al 100%. ¡Uf! Malas noticias para los Bulls. Patrick Williams se someterá a una cirugía en su pie izquierdo que lo dejará fuera todo lo que resta de temporada. Una lástima, ¿eh? A este jovencito se le sigue complicando poder sacar a relucir todo su potencial y veremos a ver qué acabará pasando con él, ¿eh? Este verano será agente libre restringido. ¡Guau, guau, guau! ¡Pero qué locura es esta! Como sabéis, en estos últimos días, concretamente desde el parón del All-Star, se ha reactivado mucho toda esa conversación de Jokic y Doncic juntando fuerzas en un equipo, ¿eh? Para jugar juntos y dominar la competición. Una cosa que tendría que ser en Denver, porque Nicola ya lo dejó bien claro, ¿eh? Que él no se iría de los Nuggets, que en todo caso, Luka, ven aquí, ¿eh? Si ya estás molesto en los Mavericks, pues hace unas horas, desde Fade Away Walls, sacaron esta propuesta. Doncic a Denver a cambio de Jamal Murray, Michael Porter Jr., Christian Brown, la primera del 26 y la segunda del 28. ¿Lo haríais? ¿Daríais luz verde o nada de nada? Y también debemos seguir bien atentos a lo que pueda pasar en Lakers. Desde este mismo medio, sacaron un artículo con las cinco mejores estrellas con las que juntar a Anthony Davis para esa era post-Lebron James, que pensamos que nunca llegará, pero lamentablemente es ley de vida, ¿eh? Acabará llegando. En esa primera posición sitúan a Donchich. Obviamente sería increíble ver a Luka y Davis en Hollywood. De ahí podrían sacar una película bien maravillosa. Y luego me sorprendió mucho ver en esa segunda posición a Joel Embiid. No me lo esperaba. Pensaba que pondrían a Trae Young, a Donovan Mitchell y... ¡Wow! Joel Embiid. Hombre, yo como fan de los hombres interiores no os voy a negar que me siento muy atraído por esa dupla grande y versátil interior formada por Anthony y Joel. Aunque claro, creo que todos hemos pensado en lo mismo, ¿eh? Las malditas lesiones. Estamos hablando de dos tipos que sí que son muy buenos, pero que tienen un historial de lesiones preocupante. Estaríamos cada noche sufriendo. Y venga va, sigamos con el mercado. En breves podríamos tener otro fichaje interesante. Utah Jazz podría cortar a Otto Porter para que se convierta en agente libre y pueda fichar con algún equipo de playoff. Varios lo quieren ver de regreso a Warriors y otros muchos lo piden para Dallas Mavericks. Salió la nueva y esperadísima lista de CBS de los mejores jugadores de la NBA esta temporada. Aquí tenéis el Top 15 en Bin número 1. Una lástima que ya no sea elegible para ganar el MVP. Pero bueno, no todo es malo para él. Recordemos que salió una gran información que apuntaba hacia la dirección de que Embiid podría regresar en esta temporada regular. Y volviendo al ranking, luego tenemos a Jogic como segundo, Gianni, Shea y Donchic que formarían ese Top 5. Y os preguntaréis, ¿dónde está LeBron? Pues ocupa la posición número 16, ¿eh? ¡Guau! Y también sorprende ver a Curry cayendo tanto hasta el punto que se queda fuera del Top 10. Lo tenemos décimo tercero. En general, ha sido una lista que ha generado mucha polémica y vi a muchas personas enfadadas. Y antes de cerrar, vamos con la sección. CriticMed pregunta, ¿en qué puesto histórico pondrías a Dwayne Wade? Hombre, así en frío es difícil, ¿eh? Pero si quieres una referencia a ESPN, lo pone como número 30. Y luego yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Stefan Curry está en vuestro Top 5 de mejores jugadores del mundo actualmente? Hombre, tenemos a Jockey, Gen B, tenemos a Luke, a Shea... Ya he dicho cuatro, ¿eh? ¿Está Curry por ahí, sí o no? Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. En cada vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para... Emilio, José Díaz, Daniel, Hidalgo, Sammy Santos, Blas, Pedro, Noris, López, Yanir, Figueroa, Emanuel Puede, Andrés García, Salvador y Glenda. Un abrazo y nos vemos muy pronto.